Con música de banda Y un desfile por las principales calles de Carasucia Los embajadores de la juventud celebraron su quinto aniversario en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán La celebración de dos fechas importantes, uno es el Día Internacional de la Juventud que ya pasó pero que lo queremos celebrar Y dos es la celebración del quinto aniversario de embajadores de la juventud, lo hemos hecho a lo grande La verdad nos sentimos contentos porque la afluencia de jóvenes al parque ha sido grande, quizás no lo esperábamos tanto así Pero gracias a Dios están disfrutando de un bonito evento y por supuesto acompañándonos en la celebración que tenemos como embajadores de la juventud Hace cinco años tuvimos la oportunidad de conversar con estos jóvenes que se organizaran para hacer esta asociación de jóvenes Y hemos visto hasta a los cinco años, hemos visto resultados, la juventud está unificada, tienen muchos proyectos estos jóvenes Y por supuesto cada año se va celebrando y ahora estamos aprovechando, estamos viendo ya la organización que tienen Es satisfactorio para nosotros como gobierno municipal poder apoyar a estos jóvenes para que se desarrollen, se organicen Y empiecen pues a mandar frutos que son unificación de jóvenes para tratar de evitar que los jóvenes usen su tiempo para otras cosas innecesarias Y se organicen en el tema del desarrollo de la juventud Un espacio para que los jóvenes dejaran al descubierto su talento Graffiti artístico Y el canto Hacemos invitación a los jóvenes para que se acerquen a nosotros, que sepan que somos una vida alterna Los que quieran aprender, beidang, graffiti, beatbox, DJ, producir, grabar, en fin, hacer flyers, hacer afiches Los que quieren aprender también es hacer sus canciones, pueden buscarnos Somos Urban Crew, tenemos nuestra propia página en internet, nuestra fanpage, en Urban Crew Carasurcia en Facebook Los embajadores de la juventud son una asociación debidamente constituida, la cual trabaja con jóvenes del municipio Nosotros tenemos dos tipos de afiliaciones de jóvenes Los jóvenes activos son aquellos que se reúnen constantemente con nosotros Somos alrededor de 25 jóvenes que nos reunimos constantemente Y los socios pasivos son los que vienen únicamente a apoyarnos el día de los eventos Tenemos registrados 80 jóvenes hasta el momento en socios pasivos El evento se llevó a cabo en el Parque de Carasurcia y los representantes de la asociación Se mostraron satisfechos por la actividad Para Carasurcia Noticias, Hamilton Bárcenas